La belleza y sobriedad de su arquitectura, tanto interior como exterior, lo convirtió en uno de los teatros más elegantes de la capital. Por su escenario ha pasado lo más célebre de la cultura cubana y grandes artistas del mundo. Entre ellos figuran actores, cantantes, comediantes, artistas circenses y músicos. Hoy el Teatro América sigue siendo un hito de la vida cultural de la Habana y un santuario del espectáculo musical y de variedades. Santiago Feliu Sierra, trovador cubano, integrante del movimiento de la Nueva Trova y que llegó a ser de la llamada Novísima Trova, compositor de melodías con temas sociales, de sueños y amor, ha pasado a ser uno de los cantautores más significativos de la nueva canción en Cuba. Falleció a los 51 años de edad el 12 de febrero de 2014. Llegan a Cuba los primeros 139 niños ucranianos afectados por el desastre de Chernobyl para ser atendidos por la medicina cubana. En una muestra de humanismo sin precedente, creció y se desarrolló un programa de salud integral, masivo y gratuito, de atención a los niños de Chernobyl y sus familiares, que enorgullece al pueblo de Cuba. ¡Gracias! ¡Gracias!